Cuidado con las gasolinas que están aplicando, estas son las últimas mediciones de octanaje que hicimos a las principales marcas como son Primas, Terpel, Texaco y Shell para esta oportunidad Estas son las actuales mediciones del mes de mayo de 2023, hay muchos cambios así que no se pierda este video y juzguen ustedes si nos están robando de frente o no Y ojo con lo que están aplicando a sus vehículos, bienvenido a su canal Rodando Ando, vamos a medir Bueno vamos a comenzar con la estación Primas aquí en la ciudad de Medellín, cerca a las oficinas de tránsito y transporte, cerca a Caribe Vamos a iniciar con gasolina corriente, le vamos a medir a todas estas estaciones, su extra y su corriente Iniciamos Primas, corriente, estación cerca a Caribe Listo, para esta primera oportunidad lo haremos con nuestros dos medidores para que comparen que tanta diferencia puede haber entre ellos Para aquellos que de pronto cuestionaban en nuestros inicios cuando teníamos solo este medidor, que eso no sirve, en fin conseguimos uno especializado Entonces juzguen ustedes las diferencias que puedan haber y sigan creyendo si es que de verdad no nos están metiendo mano al bolsillo y algunos no nos están robando de frente Vamos a empezar, gasolina corriente de Primas aquí en Medellín Y ya pasamos este mismo contenido acá a nuestro medidor tradicional 87 octanos, observen ahí, les acerco la cámara Gasolina corriente de Primas, 87 octanos nos está marcando Ahora vamos a pasarlo Aquí a nuestro otro medidor Listo Entonces, para esas personas que no eran muy crédulas de nuestro medidor, se los voy a comprobar en este momento Vamos a iniciar Aquí está la misma cantidad, aunque este medidor funciona de otra manera No tiene que ser exactamente con los mililitros como este Entonces aprovecho para aclarar Muchas personas después, algunos, no muchos empezaron a usar este medidor, pero le dan mal uso porque lo sumergen así en la gasolina Y esto es completamente sensible cuando es por inmersión Entonces se puede prestar para mal los resultados de muchos de ustedes que de pronto están viendo videos Ya ahora con aditivos porque fuimos los prioneros y vieron que de pronto era un tema del que podían sacar provecho Completamente imparciales y neutrales nosotros Observen ahí, gasolina corriente de Primas 87.8 octanos Observen ahí 87.8 La gasolina de Primas En nuestro medidor anterior nos marca 87 porque ahí no nos marca decimales Entonces observen y juzguen ustedes Entonces esta primera prueba la quería hacer con ambos para que sacaran un poco sus conclusiones Ya en las demás lo haremos más rápido con solo este Pero sí quería aclarar ese punto Ahora qué tal si hacemos una prueba muy interesante antes de continuar Vamos a subirle el octanaje fácil y rápidamente a nuestra gasolina corriente Y ahorita también les hablo sobre nuestro aditivo Que nos llevó a crearlo debido a esta problemática de porquería de combustibles Porque son un usuario que necesita octanaje moderadamente alto, medianamente decente Entonces y que muchos de ustedes De hecho todos los vehículos necesitan un octanaje superior al que nos está dando la gasolina corriente Ninguno está hecho para 87 octanos que nos dan Simplemente el país se acostumbró a eso Los que sufren son sus vehículos No voy a cortar el video en este momento Antes de aplicarle vuelvo y les voy a encender Les voy a mostrar en cuanto está la medida de esta gasolina Y como la vamos a subir fácil y rápidamente Se ven ahí nuevamente esta parte no la voy a cortar Yo a veces hago micro cortes para que los videos salgan lo más corticos posibles 87.8 RON Esto no hay cortes Vamos a aplicar nuestro aditivo Y les voy a mostrar como subimos rápida y fácilmente el octanaje Con tan solo un poco Obviamente todo esto lo tenemos completamente medido y dosificado Ahorita les hablo sobre nuestro producto Que ahora ya va a tener muy pronto medida de mililitros aproximada en sus envases Y su imagen provisional Vamos a revolver primero antes de encender Y veremos que tanto octanaje Nos sube 87.8 Estaba esta mezcla No he hecho cortes Porque es que buscan cuestionamientos No mucha gente A los que no les gustó que destapáramos estas joyas podridas Sea marcas de combustible Sea marcas de aditivos En fin No les gustó Observen ahí Vamos a ver cuánto nos va a subir Les voy a mostrar en este momento Hemos subido 10 octanos 97.8 Prácticamente nos acercamos a los 98 Que es lo que nos prometen todas las marcas en sus gasolinas extras Pero eso jamás va a ser así ¿Listo? 97.9 Yo creo que podemos cerrar prácticamente en los 98 octanos Así de fácil y rápido Es nuestra solución de nuestro biocombustible Que son los principales ingredientes de nuestro aditivo Entonces Antes de que continuemos ¿Qué octanaje necesitan sus vehículos? Por más sencillo que sean Mire su manual Desde 91 octanos en adelante O 90 Le dicen que es lo mínimo que necesitan Y ninguna gasolina corriente nos las ofrece Que optan muchos por hacer el famoso refajo Pero eso les va a valer mucho dinero Y las diferencias ustedes ven que Van a ser insignificantes Vamos a continuar con la gasolina extra de primas Para que confirmen esa parte Continuar con la gasolina extra de primas De la misma estación Caribe Muy cerca de las oficinas de tránsito y transporte Aquí en Medellín Entonces Vamos a ver ¿Qué diferencia puede haber entre la gasolina corriente y extra? Para muchos de ustedes que están optando por el famoso refajo O los que le echan solo extra Vamos a ver ¿Qué diferencia puede haber? ¿Si está perdiendo su dinero o no? Vamos a ver ¿Qué medida nos arroja? Nos marca un 89.9 de octanaje Señores Básicamente tenemos una diferencia aquí De dos octanos entre la gasolina corriente y extra Pero observen ahí 89.9 Ron ¿Qué concluimos con esto? Al parecer empezaron a implementar unas leves diferencias Desde que estapamos estas ollas podrías Porque eran tan descarados De que la extra era la misma corriente solo por otra canilla Entonces Nos alegra mucho que al menos Si los entes de control no se dedicaron a hacerlo Al menos nosotros al hacerlo público Las empresas empezaron a cambiar Pero aún así Esto no es suficiente Allá Usted juzgue Yo cumplo con informar Entonces Una gasolina extra debe estar mucho más de 93 Para que a usted le represente un beneficio Si no usted ahí no está haciendo nada Está haciendo un poco diferente Pero eso no vale la pena Y esta extra le vale el doble Sabiendo que ahorita al final Vamos a hablar un poco de nuestro aditivo De esta solución Le podemos incrementar el octanaje Hasta su realmente 98 95 93 Tenemos dosificaciones Lo estudiamos Lo analizamos Y lo podemos dosificar de una manera exacta Para que usted obtenga Lo que realmente necesita su vehículo Júzguenlo ustedes Vamos a continuar con la siguiente estación Que va a ser Shell Bueno continuamos con Shell Aquí en Medellín Esta estación está en Envigado Donde ustedes hace mucho tiempo De pronto vieron una medida A Biomax Que es muy poco Se encuentra aquí en la ciudad Entonces había un Envigado Que en ese entonces Nos marcó unos 95 Después medimos otra Biomax En otro lado Y marcó 90 la extra Entonces Llegamos a concluir Que en la extra No hay conviabilidad Unos pueden ser medianamente honestos Otros Le meten la misma corriente Entonces es muy complicado Vamos a empezar Con la gasolina corriente Shell de Envigado Que antes era Biomax Ahorita ya tiene El aviso de Shell Entonces vamos a medir Su gasolina corriente Ojo si vieron ahí En las imágenes Sale La extra Sale de la pistola roja Y la corriente De la verde Para esta marca Que es Shell Vamos a ver Cuanto nos arroja Su gasolina corriente Vamos a ver Nos marca unos 87.8 Prácticamente lo mismo Evidenciando Que efectivamente Las gasolinas corrientes Ahorita Creo que no hay Ninguna relevancia Si usted prefiere Alguna marca Observen ahí Ron 87.8 Gasolina corriente Si usted es de los que Prefiere alguna marca Como antes Hay que aceptarlo Texaco En el pasado Con su Tecron Y su gasolina corriente Era aproximadamente Un octano superior A su gasolina corriente Eso no volvió a suceder Y ahorita lo vamos a comprobar Desde el escándalo Que hubo De que todos bajaron Sus gasolinas corrientes A 80 octanos Con la problemática De la política Que influyó En Ecopetrol Lo denunciamos Evidenciamos Que no le quitaron El etanol a gasolina La bajaron A 80 octanos Una cosa de loco Se empezó la gente A evidenciar Unos síntomas Increíbles Desde ahí Hemos estado monitoreando Y lo seguiremos haciendo Y nos enorgullece Que al menos Hagan unos cambios Leves en las gasolinas Ya que al menos Saben que Algunas personas Lo estamos monitoreando Entonces vamos a continuar Ahora con la gasolina Extra de Shell De esta misma estación En Envigado Bueno vamos a continuar Shell Envigado A ver si su gasolina Extra Evidencia cambios Inferiores O superiores A comparación De nuestra anterior Marca que fue Primas Vamos a ver Que nos entrega Shell Muchos preguntan Por esta marca Lo que pasa es que Es muy escasa No se encuentra Prácticamente aquí En Medellín Creo que solo está En Envigado Y una cerca A Bello Vamos a ver Que nos marca Que de hecho En un entonces Nos marcó Un resultado positivo Creo que De 95 La de Shell En Bello Que medimos alguna vez Pero fue hace mucho tiempo Y se ha evidenciado Que de acuerdo a la temporada Y situación política De Ecopetrol Y del país Nos están modificando Las gasolinas Gasolina extra De Shell Observen ustedes Tampoco es mucha diferencia Pero obsérvenlo 91.4 Efectivamente está superior Más o menos en Aquí tenemos Más octanaje Diferencia Ya vamos a hacer El cálculo Entonces 91.4 Cierra La extra de Shell Interesante Entonces La corriente Nos marcó 87.8 Eso Eso nos evidencia Un incremento 3 octanos Y medio Aproximadamente De diferencia Aquí Juzguen ustedes Pero aún así Deben Debemos ser claros Y un octanaje 91.4 Debería ser De una gasolina Corriente Lamentablemente Aquí no tenemos eso Pero Es de resaltar Que al menos Tienen una diferencia Más notoria A diferencia De otra De las otras marcas Y para esta medición A diferencia de primas Obviamente Superior Shell Que no se puede generalizar Esto por siempre Es decir Uy Shell siempre va a tener octanaje O va a ser mejor que las otras Lamentablemente No es posible En gasolinas extra Hay cambios Siempre Depende de la temporada Y la situación Política Del país Y de Ecopetrol Es lamentable Eso ya está Más que confirmado Vamos a continuar Con la siguiente marca Que es Continuamos con Texaco Gasolina corriente Aquí en Medellín Esto lo llaman Palacé Muy cerca Y como pueden ver En una estación De el metro Muy cerca También una iglesia Muy bonita Que hay por ahí Que todavía no me conozco Mucho los barrios Y sectores de acá De la ciudad Gasolina corriente De Texaco Acá En Palacé Muy cerca Entonces ya les voy a hablar Sobre esta gasolina corriente Que antes Hay que Mencionarlo Antes de que Al principio Que nosotros empezamos Esta medición Es la gasolina corriente De Texaco Era superior Como en un octano A diferencia De las anteriores marcas ¿Por qué? Por su supuesto Tecron Y evidenciamos siempre Que había diferencias De un octano Eso no se volvió A ver Para que lo tengan claro Si ustedes preferían A Texaco Eso no se volvió a ver Desde que denunciamos Los cambios De los 80 octanos En octubre Del año pasado Entonces 87.8 Prácticamente Todas las gasolinas Están iguales La variación Son décimas Aquí tenemos Un 87.8 De la gasolina Corriente De Texaco Ya para que me entran En la cabeza Porque muchos eran fieles De Texaco Y no es justo Digamos que la gente De pronto tenga Preferencias Sabiendo que la marca No volvió A dar al menos Ese leve beneficio Ya que aún ha sido Un octanaje muy bajo Pero al menos Era diferente A las demás corrientes Volvamos a hacer Este ejercicio Rápidamente Aquí para ustedes Nuevamente No voy a hacer cortes 87.8 Para que vean Cómo vamos a subir El octanaje Con nuestro aditivo Ahorita les hablo Un poco De la nueva imagen Que les vamos a anunciar Muy pronto Y su nuevo empaque 87.8 Medida RON No voy a hacer cortes En este momento Para que vean Cómo subimos Fácilmente El octanaje De la gasolina Con nuestro activo Y realmente Y de paso Aprovecho para hablarles Los cuestionamientos Que empezaron Primero con nuestro medidor Tengan en cuenta Que siempre que vaya A ver éxito Le va a incomodar A las personas Y segundo Al gremio Que tocamos Aditivos Gasolineras Les dolió Que le destapáramos Esas ollas Podridas En base a eso A esa problemática Yo dije Hay que crear Una solución Investigamos Creamos Lo adaptamos Y el mejor aditivo Podemos decir Que será Llevamos muy poco tiempo Estamos esperando El proceso de registro Pero muy pronto Noticias sobre la imagen Vamos a revolver acá Y verán Cómo subimos Ese octanaje Y para también Eos cuestionamientos Rápidamente De muchos Que ese aditivo Que es Que peligro En fin Que no saben De qué está hecho Biocombustibles Salientes de la caña De azúcar Modificados y adaptados Y dosificados Para las necesidades De nuestro país Entonces no hay Ninguna contraindicación Lo podemos afirmar Y para aquellos Que querían esa prueba En vehículos nuevos Ya la hicimos Con mi vehículo Sí De un valor Medianamente alto 200 millones Escogí y le metí Durante 26 mil kilómetros Nuestro aditivo En nuestro tour Por Sudamérica Hasta la Patagonia Hasta Ushuaia Hemos subido Algún contenido Sobre eso Para que vaya Y lo mire Entonces Le metimos A carro nuevo Siempre en todas Las tanqueadas Porque yo les mostraba No todo Porque no me puede grabar Todo Pero cómo les metí Siempre en cada país Nuestro aditivo Por 26 mil kilómetros Les mostré Las canecadas Que llevé Cómo los pasé Por aduanas Para que vean Un poco el contenido De nuestro canal Para también Esa prueba De muchas personas Que creían Oiga Qué pasa Si uso siempre El aditivo Genera daños Pues sabemos Que no Estamos seguros Que no Y les llevamos Esa prueba 95.3 Acá Como aplicó El cálculo Básicamente El aditivo Acá un poco Unos chorritos Pero miren Cómo hay cambios Sin cortes En este momento 95.2 95.3 La medida RON Como así Incrementamos Rápida y fácilmente El octanaje Y realmente Entonces muy orgulloso Ya sacamos Conclusiones ahorita Y les presentamos Un poco El aditivo Vamos a continuar Con la siguiente marca No perdón Con la gasolina extra De Texaco Esta era la corriente 87.8 Vamos a ver Su extra A ver que nos están vendiendo Listo Continuamos Gasolina extra De Texaco Vamos a ver Qué media nos está arrojando Su gasolina extra Si vale la pena Qué diferencia hay O Bueno Ya juzgarán ustedes Si vale la pena Pero por el doble de precio Y con nuestra solución Yo fui un usuario Más afectado Y por qué no crearlo Para eso de pronto Detrás de un teclado Que se dedican Solo a criticar Pues más pendejo Usted Que tiene una problemática Y su cerebro No le da Para crear una solución Que pena Les digo A mi Si me dio Listo Entonces vamos a verificar La gasolina extra De Texaco Vamos a ver Qué Pero la verdad Desilusionante Se ven ahí 89.8 RON Prácticamente lo mismo De PRIMAS La misma vaina Es decir La diferencia En su octanaje Es de alrededor De dos octanos Muy poco Pero No se guían De pronto De que Hay diferencia De dos octanos Simplemente De que su corriente Está muy baja Entonces esto La verdad Es un descaro Por esos precios Ustedes son libres Si quieren comprar Gasolina Esta por ese Precio Nosotros estamos Muy contentos Con el resultado De nuestro activo Como subimos El octanaje Y la gente Solita Dedíquense A ver los comentarios De al menos Nuestro video De fórmulas Que es el que más comentarios Tiene de mucha gente Que sola Se dedica A pasar la voz El producto solo Si usted se atreve A probarlo Usted sentirá Las conclusiones En su vehículo Y más si tiene Problemáticas De cascabeleo De pérdida de potencia En suditas En inestabilidad Consume mucho más Gasolina Porque ese es el Principal efecto De un octanaje bajo Vas a consumir más Con nuestro aditivo Ahorras combustible Y subes la potencia Vas a sentir La potencia real De tu vehículo Pruébelo Escriba nuestra línea No tiene nada que perder Se lo aseguro Y mucho que ganar Porque adicional a eso Genera menos emisiones Contaminantes Ahí estaba entonces Texaco Extra Nos queda una marca Que es Terpel Vamos a ver Que nos arroja Bueno finalizamos Con gasolina Terpel Aquí en Medellín También Muy ahí al lado De la avenida Colombia Se ven un poco Las imágenes Esta estación Si está muy dejadita En cuanto al menos Sus anuncios Para que no tuvieran Para pintura En fin Vamos a medir Su gasolina corriente Terpel Que se había caracterizado Porque al menos Desde que nosotros Iniciamos este proyecto Tenían la esencia De que en todas Nuestras mediciones Su gasolina extra Si fue un poco diferente Las demás eran Lo mismo Entonces solo con la medida Que le prometen Las gasolinas extras De 98 Ellos se escuban De que es hasta Así que nunca Le estarás dando Eso a tu vehículo Vamos a iniciar Gasolina corriente De Tex Eh perdón De Terpel Aquí en Medellín Ahí al lado De la avenida Colombia Se ven ahí 87.9 Una décima de octano La verdad En gasolinas corrientes Prácticamente Todas las marcas Están generando La misma No le están generando Cambios Que aditivos Que te cron Que un montón de vainas No Si usted aplica Gasolina corriente Lo puede hacer Tranquilamente En cualquier marca 87.9 RON No hay diferencias Actuales Entre las gasolinas Corrientes Ya vamos a ver Su gasolina extra Que es la única Además que tiene Una caracterización Azul Vamos a ver En el octanaje Que diferencia Podemos encontrar Finalizamos esta medición Terpel Cerca a Avenida Colombia Aquí en Medellín Ya observan ahí Las imágenes Si quieren dar un poco La idea Vamos a ver Que octanaje Nos marca Su gasolina extra Recuerden que En todas las marcas Está alrededor Del doble de dinero Ya en conclusiones Hablamos sobre Nuestro aditivo Si quieren conocer Algunas otras cosas Vamos a ver Que medida Nos arroja La gasolina Esta de Terpel Que al menos Siempre Fue un poco Diferente Pero es que No vale la pena Porque aún así Nos están prometiendo Es que 98 octanos Eso jamás será así 91.4 Serben Prácticamente Lo mismo De Terpel Entonces mucha atención Porque aquí Evidenciamos Concluyendo Que Terpel Y Shell Son las mejores Extras De esta Medición Que acabamos de tomar 91.5 Tenemos una diferencia De 3 octanos y medio Es lo que tenemos De diferencia En estas dos marcas Ya aquí Sacando conclusiones Shell y Terpel El momento Ahorita Mayo de 2023 Nos demuestran Que al menos Son un poco diferentes Pero 91 octanos y medio Para pagar el doble Eso es lo que Tal vez no se justifica Sabiendo que usted Puede subir el octanaje De una manera Muy Muy fácil Y mucho más económica Muy pronto Lanzamiento De una imagen Provisional Debido a que Los registros En el país Tardan Estamos en eso Para al menos Los locales Que quieran tenerlo Servitecas Cambios de aceite Lavaderos En fin Ya lo van a poder Tener y vender En sus negocios Así que muy pendientes De el próximo video Entonces acá Les muestro un poco Es algo provisional Que estamos diseñando También una medida En mililitros Que es muy útil Para ustedes Aquí atrás Las recomendaciones De uso Las dosificaciones En fin Algo muy interesante Que les vamos a A presentar Muy pronto Entonces Entrando en materia Con el aditivo Que hemos logrado Con él Y si usted No nos conocía Para que vea El historial De cómo empezamos Creamos un aditivo De acuerdo A esta problemática Que encontramos En los combustibles A este robo Escarado de frente De muchas estaciones Cuando yo empecé A ver mi vehículo Y vi Necesita tanto octanaje Y después empezó A nacer la idea De comprar los mediores Lo cuestionaron Ahora el especializado También lo cuestionarán Y seguirán así Entonces voy a hablar Un poco sobre el tema Entonces empezaron A cuestionar Uno que otro personaje Por ahí en las redes La verdad Que no nos afecta La persona que lo prueba Lo sigue usando Y lo recomienda A muchas personas Así que Atrévase a probarlo No tiene nada Que perder Entonces hablando Un poco sobre el tema De que siempre Habrá cuestionamientos El octanaje Es lo que nos denota La capacidad Antidetonante De un combustible Es decir Este es el pistón Y el debe detonar Dentro de la cámara En un momento preciso Entonces cuando el octanaje La gasolina es bajo El detona Antes de llegar Al punto máximo Y eso se traduce En pérdida de potencia Y daños A mediano plazo Años prematuros En su motor No todo el mundo Lo siente No todos los vehículos Lo sienten Ni generan eje cascabeleo No todos Algunos vehículos Intervalentes Se adaptan Pero en su interior Están sufriendo Esa predetonación Aumentan el consumo De combustible Entonces por eso Es la importancia Del octanaje Y esta creación Que algunos Es que se encuentran Unas cosas en las redes De uno que otro Porque de 100 personas Están completamente agradecidas Y lo recomiendan Y uno que otro infiltrado De pronto trata De desvalorizar Nuestro producto Que aditivo de garaje Se ha escuchado Muchas cosas A mi no me avergüenza Porque puede Ustedes llamarlo Un aditivo de garaje Muchas empresas En el mundo Comienzan así Desde abajo Creando cosas Mucho mejores Que empresas Que no están En un garaje Eso nos da Mucho más orgullo Porque basta De que usted Pruébelo No tiene nada Que perder Solo ganar Y va a notar La diferencia En su vehículo Entonces Eso nos da Mucho orgullo Obviamente No siempre será Un aditivo de garaje Como muchos llaman Eso está por cambiar Muy pronto Vamos evolucionando Sino que llevamos Muy poco tiempo Ya está en el proceso De los registros Y es El mejor aditivo Del país Y será oficialmente También muy pronto Cuando salgan Sus registros Su imagen Definitiva Anímese a probarlo Rápidamente Volvamos Si usted quiere Convencerse De lo que hace El aditivo En la gasolina Le sube el octanaje Y estudie Sobre el octanaje Y la importancia En un vehículo Vea el manual De su vehículo Cuanto mínimo Le pide Para que ponga a pensar Lo que le está haciendo A su vehículo Con estas gasolinas De mala calidad Nuevamente Ahí estamos Esta vez Es la gasolina Esta de Terpel Que estaba ahí No la había sacado 91.4 octanos Listo Ahí está la medida RON De octanaje No voy a hacer cortes En este momento Porque es que Se encuentra De todo En este mundo Hay gente muy criticona Nuestro Aditivo Nuestras mediciones No le sentaron bien A algunas personas Ahí le eché muy poquito Para que no se leve tanto No le sentó mucho A las personas Que destapáramos Esta olla podrida Mucha gente Tenía la duda Con los combustibles Que si les daban Lo mismo Y lamentablemente Vean el historial De nuestros primeros videos Eso es lo que sucede Muchos estaban Dándonos la misma Corriente Como si fuera extra Y la problemática Sienten cascabeleo En su motor Pérdida de potencia Y más consumo Esto aquí Lo elevamos De una manera Que está siendo Progresiva Porque se está Mezclando Listo Ahí ya va El 97.1 97.3 ¿Por qué? Porque no se ha mezclado Porque pues ahí A medida que el aditivo Se va mezclando Con la gasolina Observen 97.1 Aquí puede llegar Divinamente A los 98 Entonces Ya ven La diferencia Listo Cuestionarán También este medidor Seguirá cuestionando Uno que otro Infiltrado Y no nos importa Usted lo prueba Y usted Nota el cambio Porque el octanaje Que se mide La capacidad Antidetonante Solo en un motor La capacidad Antidetonante Es Valga la redundancia La capacidad De la gasolina Para aguantar Presión Y temperatura Entonces Si está dentro Del pistón Y no aguanto Esa presión Y esa temperatura Detonantes Listo Entonces el octanaje Le da capacidad De no detonar Prematuramente Y funciona Nuestro motor Correctamente Para como fue diseñado El vehículo Hay laboratorios Para medir La capacidad Antidetonante De un combustible Que son motores Hacen las pruebas Con el combustible Y miden Cuanto aguantó En un motor Real Esa capacidad De no detonar Prematuramente Y eso es correcto Estos medidores Lo usan Las estaciones De gasolina Para recibir Sus combustibles Cuando les llega Hacen unas mediciones No funciona Como un motor Pero su aproximación Es casi exacta Es muy similar Si puede haber Una variación De medio octano En fin Pero esto No se lo inventaron Solo por jugar Son medidores Que tienen esa función De aproximar El octanaje Para que las gasolineras Tengan una guía Cuando reciben Sus combustibles Y si soy capaz De que les consigo Un motor acá También lo van a cuestionar Que me lo inventé Que es modificado Que en fin Así les ponga Un laboratorio De antidetonación Para pues Para medir El antidetonante De la gasolina También será No nos importa Estamos creciendo Muchísimo Y muy rápido Pida ya nuestra línea No tiene nada que perder Y usted solito dirá Oiga Es real Sentirá el cambio De su vehículo Y el ahorro Rápidamente en contexto 10 galones De gasolina Corriente Cuanto vale Alrededor de 110 mil pesos Actualmente O un poco más Las personas Que trataban De hacer refajo Usaban miti miti Entonces esos 10 galones 5 corrientes 5 extra Le van a costar Más o menos 180 mil pesos Cierto Y el octanaje Como pueden ver No lo van a subir A más de 90 Haciendo un refajo Por decirlo así Con nuestro aditivo Lo pueden subir A lo que ustedes Necesiten Lo pueden aproximar A 91 93 95 O a 98 Pueden escribir Nuestra línea Nuestras botellas Próximamente Empezarán a ver Esas dosificaciones Pero recuerden Pero recuerden Que hay un video Donde explico La dosificación Completamente gratis Entonces pueden Subir ustedes El octanaje Hasta lo que necesiten Miren el manual De su vehículo Para que entiendan Lo que le están haciendo Con una gasolina Corriente De 87 Y medio Más o menos Entonces la decisión Es suya Si quiere dañar Su motor Prematuramente Con estos combustibles Tan malos Hay una problemática En el país Y desarrollamos Una solución Ahí les presento La solución Seguiremos monitoreando Porque mucha atención Lamentablemente Creo que se avecinan Cosas negativas En cuanto a los combustibles Ojalá no vuelva a pasar Lo que hicieron Cuando en la parte Política Anunciaron que Copetrol No más Exploraciones En fin Eso fue un caos Bajaron gasolinas Corrientes a 80 Y lo denunciamos Le quitaron etanol Y gravísimo Entonces nuestra denuncia Creo que Tuvo repercusiones La subió en 85 Luego 87 Y así Hasta el momento Que está en 87 Pero ahorita Actualmente En mayo de 2023 Cambiaron directores En fin De Copetrol No va a hablar de política Pero ustedes entienden La situación Yo no soy ni uribista Ni petrista Ni nada Yo soy de lo que Le conviene al país Y actualmente Creo que Concenos asuncios De acabar exploraciones Y de que Queremos energías limpias Pero a ver Se están contradiciendo Porque si quieren Energías limpias Pero ya están Trabajando Para reparar Los oleoductos En fin Para comprar Gas o hidrocarburos A Venezuela Entonces Analicemos Queremos hacer una transición Es lo que supuestamente dicen Pero se están preparando Es para comprarle A Venezuela Entonces Hay que ser muy tonto De pronto Para caer en esa idea De que nos quieren vender De que lo hacen Por cambiar energías limpias No señor Todo nos va a salir muy caro Ustedes que eligieron Este supuesto cambio Les va a salir mucho más caro Porque la gasolina Va a llegar alrededor De los 16 mil pesos La gasolina corriente Y ustedes creen Que porque no tiene moto O carro No le afecta Señores Los principales productos De consumo Se mueven Con combustibles Entonces Eso le va a repercutir A usted En alza de Productos Alimentos Y muchas cosas Entonces Para los que creen Que no tenían vehículos No le afecta Piensen Lo que va a estar pasando Entonces esperemos Nuestro país Se pueda encaminar Por una buena senda Y podamos salir De estas crisis Y seguiremos monitoreando Y les llevaremos Así que suscríbase Para que esté muy pendiente De lo que está pasando En nuestros combustibles De aquí en adelante Por el like Tíos que no dan esta línea No se arrepentirá Ya sabe Like Suscribir Compartir Y nos vemos En el próximo video Chau chau